Música Familia, celebrando a ti Barrudo en mi corazón, presentimiento De que pronto llegará la separación Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza Pero que angustia, melancolía, desilusión Como cuando hay la sensación de agua con viento Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón ¿Te acuerdas como lo decía Héctor? Bonito Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón Yo siento vientos de tormenta, de pena y desilusión Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón Oye, como que se acabó lo que había, mira Ya no hay amor, ni hay pasión, no, no Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón Que como que duele, duele, duele y duele en el centro del alma Barrroco en mi corazón Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón Es el drama de la vida, el que a ti te describió Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón Y yo recuerdo que nos amamos con locura Fue increíble, increíble fue ese amor Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón Fue el final de esta novela, lo que el barruco anunció Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón Oye, que rico Luguito, sentimiento tú Luguito, barroco en mi corazón Diferente sensación y te juro que no miento Yo tengo el presentimiento, barroco en mi corazón Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón Pero fueron joyas de la vida musical Lo que a ti te los dejó Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón Le damos a Dios las gracias por regalarnos ese negrito Que a la vida le cantó Tengo ya el presentimiento, barroco en mi corazón Y se soltaron otra vez Barroco en mi corazón Barroco en mi corazón Oye, barruco, barruco, pena y dolor Barroco en mi corazón Lo siento mamita, lo siento en el alma mía Barroco en mi corazón Si no te quiero a ti, negrona santa Como tanto te quería Barroco en mi corazón Yo te juro mamabuela Que esta rumba se acabó Barroco en mi corazón Bueno familia, como dijo Tite Misión cumplida Barroco en mi corazón 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 Gracias.